La pelea de Estelar, señoras y señores, una estupenda pelea, la presentación del... Y de peso, Welter, nativo de Juanacatlán, no pierdas. Que lucen azul y que es un pasini, el primero sobre el de rojo, que es para que ver con lo que dijo el gritón esta noche. Y que se puede haber encontrado Saúl, el Canelo Álvarez que lo mide y le tira ya la primera derecha. Aquí tu nombre que tiene el colmillo mucho más retorcido, Juan, derecha, izquierda, lo sacude en el primer episodio, Raúl de la Cruz. Inició Eva con el derechazo que estrevesa el rostro y luego un par de izquierdazos ante los gritos y lleva las cuerdas. Si tiene o no para sentar al hijo de Chávez, aquí combinación, otra vez que ha iniciado candente, lo mide con la izquierda. Qué potencia de este... Bueno, pues hay que, no hay que soslayar la calidad del rival, definitivamente recibir unos golpes aquí del primer asalto. ¡Cuidado! De una derecha verdadera impresionante. Ustedes van a seguir, amigos de Televisa, esa derecha, gestión, esta ciudad, Guadalajara, hermosa, ya está nuevamente esa derecha. Con toda la armonía de su organismo, interesante, 25 peleas, 26, qué derecha, perfecta. Pero el boxeador del látero y el Canelo con esa estampa temible. Un boxeador, como lo dice el periodista, Víctor González, va para adelante, van en aumento. El Canelo quiere knockout. Es un boxeador espectacular, sígalo de cerca, amigo de Televisa, del retador, nuevamente repite. Y va por él con esa derecha, su favorita, vaya volado. Y el diab, y nuevamente sale Julio César Chávez Jr. Está cerca de una pelea con este Canelo, y que sea... Está en vísperas de la internacionalización. Solamente se está esperando que alcance los 18 para poder pelear en los grandes escenarios de los Estados Unidos. Con el público aquí reunido, que de inmediato, de inmediato, está a punto de matrimoniarse. Con esta afición de Guadalajara y nuevamente, las detonaciones. Tratando de sumar puntos en este capítulo, vamos a los... De este auténtico bombardero, Saúl El Canelo Álvarez. Muchas gracias, mi rulas. Bueno, pues vamos a ver este tercer capítulo. Saúl El Canelo Álvarez, uno de pocos, pocos, me... Y que está demostrando que puede aguantar. Hay que recordar aquella fragorosa pelea contra el títere, que le aguantó todo. Y ahora lo vemos. También lo ha demostrado y lo ha golpeado y le ha dado, como en esta ocasión, le da un derechazo. El Canelo se enciende. También Paco Villanueva, en la defensa, también sabe defenderse. Estudiándolo, buscándolo en esta forma, cómo le conecta un directo a la mandíbula. El mortífero gancho al hígado que tiene el Canelo. Es lo que más está cuidando. Y el de Puerto Vallarta, no se quiere ver dinamitado de ahí. El poliseo olímpico de la Universidad de Guadalajara, que se ha convertido en la catedral del boxeo jalisense. Un tercero, a tambor vaquiente, ve al Canelo, se lo lleva a la esquina, a la esquina local de él. Tiene que salir Paco Villanueva, busca. Esto para conectar al Canelo, el Canelo con una defensa de las más envidiables, diría yo. Ahí, en la esquina del Canelo, el Canelo está recibiendo en estos momentos Canela Pura, de parte de Paco Villanueva. Vea oportunidad de Paco, de poder figurar. Sí, lo que pasa es que estaba martineando en las cuerdas el Canelo y estaba buscando. Ya estamos en el cuarto episodio, señoras y señores. Saúl, el Canelo Álvarez, que ha asimilado todo el golpeo, el impresionante golpeo de Saúl, el Canelo Álvarez. Para Catlán, lo guarda en la esquina, el de Puerto Vallarta, con el impresionante. Lo dejó viendo estrella. Lo pea muy abajo y ya le llama la atención ahí el referee. Le dice Juan Rodríguez. Nunca ha sido noqueado. Y viene de ganarle en su natal, Puerto Vallarta. ¡A Ricardo Cabo! ¡Mucho! Pérez de lo que la mandíbula, los dientes de Paquito, están estremeciendo. ¡Vanta con la izquierda! ¡Qué bárbaro! ¡José Radolfo Castro nos hemos olvidado cuando viene Canelo! ¡Otra vez de izquierda! ¡Vamos a hacer! La derecha impresionante de este muchacho de Juanaca. Y Chepo Reynoso ya lo observó. ¡Vamos a mandarlo aquí a la derecha! ¡Ahí ya viene Paquito! ¡Lo lleva a los encordados! Si es aún igual, campeón de Jalisco por el peso. Vuelta al intercambio. Derecha, izquierda. Lo castiga Salero. Pancho Luna vuelve a emocionar al público Tapatío. Y nos quedan menos de 10 segundos para que finalice. Y va Paco con una respuesta de un verdadero diente enseñándole que no le va a venderlo. Puede llegar a ser campeón del mundo. ¡Qué impresionante estampa física! Cada golpe, ¡qué derecha! ¡Y qué izquierda la cabeza del boxeador! Lo está tratando de encontrar nuevamente por dónde ingresar esa derecha. Insistimos, candente, llena de lumbre. Y bueno, pues el Canelo sumamente entusiasmado después de la caída del Puyo. Ahí lo tiene de nueva cuenta soltando Candela tan impresionante que ingresa, busca la combinación. Pecoso boxeador de piel clara que ha sido ordenado desde la esquina por su mano. ¡Vallecae izquierda! ¡Vallecae izquierda! Álvarez metiendo el repertorio a la región. El Canelo Álvarez que está en la esquina neutral ahí a poner ese colmillo largo retorcido. Exactamente, un punto exacto. Este muchacho tiene un colmillo retorcido. Paco tiene la experiencia, ha ganado muchas peleas. Y... Estamos hace un momento, Mirulas. Me atrevo a pensar que no lo veía más a Paco Villanueva. Pues ya lo tumbaron. Pues ya lo tumbaron, pero vea usted. Bien aconsejado, bien adiestrado por lo que viene a ser la esquina. Que ya lo acabe cuanto antes. El Canelo sabe. ¡Vallecae izquierda! ¡Vallecae izquierda! Ahí va el Canelo. Lleva la esquina de Eucal. Lo empieza a castigar. Golpe directo a la mandíbula. Paco aguanta. A pie firme. El Canelo vuelve a conectarlo con esa izquierda. Es el que es de acero, Nacho, porque... Mira, de nuevamente ese derechazo al mentón. Ahora un recto, otro derechazo. Parece ser que no le hacen nada, pero... Sí lo vemos, mira. Y vaya nuevamente a castigar en la mandíbula. Paco Villanueva se levanta y dice, vamos sobre él. Estamos viendo como que está volviendo otra vez a la pelea. Está aguantando todos los embates del Canelo Álvarez. Boxeador experimentando. Y una defensa muy, muy difícil. La superficie los invita a que se vayan a hacer con el cuadrión. No más cuentas, se van a las cuerdas. Vamos a pelear. El Canelo siente y empieza a sentir uno que otro golpe duro, potente, de Paco Villanueva. Vamos a finalizar con este capítulo. Y le vamos a dejar la responsabilidad a Víctor González. En el siguiente capítulo. Esta pelea, Saúl, el Canelo Álvarez, no encuentra el botón. El patío nos muestra, el de Juanacatlán, el de Jalisco, el de Calzoncillo. Todas esas flores que les besan con la cara, el de rojo que nada entra. Y responde Paquito. Y va por el como los grandes. Habrá que ver si psicológicamente está listo. El de rojo que le ha aguantado todo lo que le ha fulminado. El de calzoncillo dorado, Saúl, Canelo Álvarez. Se le enseña a la izquierda por afuera. Y luego queda ventralizado. Allá precisamente en su tierra natal. Un hombre que le complicó las cosas al escenario aquí en Guadalajara. Saludos a toda la República Mexicana. No hay nada, Víctor. Lo que pasa es que Paco, en el último, nunca del Canelo. Mira, esas son las... El Canelo Álvarez que lo caracteriza eso, la potencia. La potencia con la izquierda. El de Álvarez. Va invito y es el campeón de Jalisco. La gran promesa. Y ahí sí. Seña sus armas también. A Canelo Álvarez lo lleva contra el encordado. Vamos. Vamos. Puede separar a los dos contendientes. Y el tercero en la superficie también ha hecho su pelea. Y lo ha hecho bastante. A Canelo. Si mañana te la ganas, tendrás desayuno con todo. Nada. Pero primero de nuestra gran chisquierda lo castiga. Ahora sí el encordado se encarga. Los recursos. Tiene la contundencia. Enfrente tiene un boxeador. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Boxeador que conoce los recursos subterráneos. El Canelo Álvarez tiene los misiles y los cañones. Granadas que debe de reventar. Pero recibe. Zorozco separándolos para que siga la acción de un Canelo Álvarez que está a cruz. Busca el contragolpe y está a la derecha. Golpe favorito del Canelo y repite la región hepática y nuevamente la trevesa. Esto es una verdadera orgía de castigo. Nuevamente está soportando el castigo Raúl de la Cruz. Y de nueva cuenta a Juanito Rodríguez Zorozco le llama la atención. Raúl Álvarez ya lo vemos con el borraje nasal a este. Y de ahora se habrá mejores envíos de Canelo Álvarez. Detonaciones que están llegando. Toda esa metralla. Arriba una guardia que está soportando nuevamente izquierda y derecha la cabeza de Gallant's Box Promotions. Sigue. Insistiendo sobre la humanidad de Paco Villanueva y ahí el contrabajo. Bueno, pues lo que pasa es que adelante, vete del Piraí de nuevo. No sé que parece que eso está acabando todo porque el Canelo nos tiene para hacer los jugales. Pero Paco dice no. Cuando recibe un tremendo derecha a su izquierda, se le lleva las cuartelas. Ah, viene con esto porque Paco Villanueva se va a beneficiar la superficie. Y se va a ir. Lo va a cazar. Y el Canelo también responde. Aquí lo tenemos en Gallant's Box Promotions a través de Televisa. Vea usted. Este fin de semana la pelea ha pateado. Un buen aperitivo para la producción de esta noche. Y el Salvador Pogastro opine. Porque este es periódico. ¡Qué golpe! Parece que ahora sí. Se tambalea un poco, poco, poco. Y no dice nada. Aquí está presente. Y el castiga. Pero no le es suficiente. ¡Qué golpe! Parece que ya está acabando de tocar. Y la acaba de conectar. Y tiene que entrar a la torsada. Así lo dice. Y decir. Pero no es un colorado. Es un auténtico Paco Villanueva. Que abandó la candela. Y efectivamente terminó con la etiqueta. Esta innovación como lo recibe el público con la victoria.